Dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago es chamba Y ahora volví, yo le echo muchas ganas, pero Nada me sale bien Estás valiendo bien Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba, le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una huevón, si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me hielo, tú me conoces, yo no soy el mejor Quirme un contrato, dame un pedazo de papel, me aponte en una chamba que no pague ni un sueldo Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba, le dije que la de chambiar me la sé Mi primera chamba Muy buenos días, ocho de la mañana con un minuto La primera chamba y la bendición de la inexperiencia ¿Cómo está usted, señora Cristian Paula Lara? Ya me angustié con tanto video de mi primera chamba Que de verdad pone en evidencia la falta de experiencia que demostramos todos Todos en nuestra primera chamba O un mal día, ¿no? También puede ser el trabajo Semana 2, año 47, no sé, cualquiera cosas pueden pasar Pero el tema es, hay que hablar del empleo ¿Cuál fue tu primera chamba? Fui secretaria de mi papá Y le pasaba su agenda, le marcaba los números, le hacía las llamadas, lo contactaba Esa fue mi primera chamba ¿Y se muchaba? Claro ¿Viene el rulas o no? No, no tanto, pero era mi primera chamba Formal y oficial la tuya La formal, chambita, ya ves que hemos platicado varias veces Yo creo que la formal le andré el tema de las hamburguesas Sí, ¿verdad? Ahí está, mire Hasta la cabeza No encontré la buena Pero haga de cuenta, si era la foto Ahí estaba yo chambeándole Llegué hasta gerente, ¿no? ¿Sí? No, no, por supuesto Oye Conocidos y no conocidos ¿Cuál fue su primera chamba? Fue ayudarle a mi mamá Ella trabajaba como camarera en un hotel Y yo iba con ella y le ayudaba a atender cama A los nueve años entré a una compañía infantil De zarzuelas y operetas Y estuvo muy bonito porque ya me pagaban Trabajé con un artesano, una persona que hacía temas en madera Empecé a trabajar ayudando a mi abuelita, por ejemplo, a vender tamales Fue de cerillito en un supermercado Ayudaba a lavar motores, a apretar tornillos, tuercas, todo eso Cuando en una vinatería mi tía me dijo Quédate y ayúdame a vender los dulces Trabajaba ahí de chalán en un taller de bobinado de motores Imaginen que yo era garrotero en un restaurante En donde se servía a bufet Híjole, cómo desperdiciaba comida la gente Y yo nada más agarraba los platos donde limpiaba Y luego les ponía unos nuevos ahí Me llevaba buenas propinas Y Agarrul dice que ahorita va a pasar a dar su testimonio definitivamente Tenemos más testimonios, ¿no? Pues más allá del testimonio también tiene el punto del tren viral, ¿no? Que ya tiene un ratito lo de mi primera chamba ahí en redes sociales Pero es que de verdad muchos se identificaron con ver imágenes donde hay andas bailando Las calmadas definitivamente ¿Hay muchos videos? Échale, póngale A ver Así es, pues variedades hay ¿Pero qué pasa en nuestro país con el punto de la primera chamba? La realidad es que en México Uno de cada cuatro egresados Trabaja en algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estudió Sí, una realidad que tenemos que afrontar Pero... Terminar la universidad es un gran paso, es verdad Pero la bienvenida al mundo laboral No es lo que muchos esperan Doy mantenimiento a tiendas La verdad sí tenía la expectativa como de tener mi propio despacho Dedicarme a proyectos independientes y todo Pero sí, arquitectura es un poco difícil, la verdad Estudié para abogado Estoy haciendo una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos Soy maestro de calistenia, soy maestro de yoga ¿Y el derecho? El derecho... la verdad no lo ejerzo La realidad es que 50% de las personas en el mundo Trabaja en algo que no estudió De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo Y en México, solo uno de cada cuatro trabajadores Ocupa un puesto correspondiente a su nivel de estudios Estaba estudiando filosofía en UNAM Y estaba trabajando... Mis últimos dos trabajos fueron en call center Pues a veces sí es como decepción Como compararse con los demás Y saber, bueno, que aquellos que sí están En despachos independientes Que están ejerciendo Sin embargo, no para todos hacer algo distinto a sus estudios Es sinónimo de frustración Es lo único que hago, lo que me gusta Afortunadamente mi trabajo es lo que me gusta Tengo un despacho de pensiones Se dio la oportunidad, entonces dejé la carrera de derecho a la mitad Y llevo contento con mi empresa ya dos años Ellos son el vivo ejemplo de que, como dice el dicho Si realmente te dedicas a lo que te gusta Sea lo que sea, nunca tendrás que trabajar Enrique Pardo Genis, Fuerza Informativa Azteca Es que está padre y hasta romántica la frase, ¿no? O sea, si te dedicas a lo que realmente te gusta y te apasiona Nunca tendrás que presentarte a trabajar Con el término, la realidad es que Muy pocos tenemos la fortuna, la buena suerte De muchos aspectos de poderlo hacer, ¿no? De poder trabajar en lo que realmente te gusta y te apasiona Ahora, la realidad también es que los mexicanos somos bien, bien chambeadores Ocho horas al día trabajamos Algo así como 48 horas a la semana De acuerdo al turno diurno, ¿no? Porque si hablamos del nocturno hay que quitarles un poco Que el tema del mixto La cosa es que México es el segundo país en donde más se trabaja De los 38 miembros de la OCDE De esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico Allá arribita, mira, Colombia Dos mil cuatrocientas cinco horas anuales en promedio Doscientas más Y nosotros allá, bajito Sí, sí, sí Se va a Costa Rica al tercer lugar con dos mil ciento cuarenta y nueve horas anuales Pues en promedio, mil setecientos cuarenta y dos horas anuales Es lo que Perdón, cincuenta y dos es lo que reporta la OCDE Ahora, la gran pregunta Pues una cosa es que trabajas en lo que te guste, en lo que te apasiona Y otra cosa es cuánto recibes por lo que trabajas El salario mínimo Míjole Acuérdese, el de ley, el dos mil veintitrés Doscientos siete pesitos con cuarenta y cuatro centavos al día Que ya se le dice a la matemática Son esos seis mil trescientos nueve que aparece como salario mínimo Ahora, si le preguntamos al IMSS Y engloba o saca un promedio de los que ganan el salario mínimo Con los que ganan un poquito más Pues la realidad es que en México, más menos en promedio Se ganan dieciséis mil pesos al mes Es el sexto lugar con el salario mínimo más alto Si hablamos de Latinoamérica El primer lugar, Costa Rica El último lugar, Venezuela Con noventa y dos pesos O el equivalente, noventa y dos pesos al mes Ya hablando de un país bien complicado Con hiperinflación y todos los problemas que hay en Venezuela Oye, muchas reacciones, eh A los doce años, dice José Román Después de la escuela cargaba y descargaba tráileres de cerveza ¡Aquirarte! Ya llegó su garrotero de confianza ¿Qué le pasa, hermano? Por favor Oye, no, lo que pasa es que vamos a hablar de Eugenio Derbez Porque fíjense que él entró en polémica Porque hace poquito le preguntaron también sobre Si los jóvenes en su primer trabajo tenían o no Que recibir una remuneración Porque al final estaban aprendiendo experiencia Esto fue lo que ha dicho ¿Se metió en un broncón? No sé, te voy a inventar Oye, necesito que me trabajes mis redes sociales Y necesito a alguien que me lleve mis redes sociales Y pues tú te ves chavo y le sabes a las cosas Entonces, pues quiero ver si te vas conmigo Sí, claro que sí ¿Cuánto me van a pagar? No lo puedo creer Es increíble, o sea Me enoja Ahí estuvo para mí la clave Los comentarios al final obviamente fueron de Es que los jóvenes también necesitamos ganar dinero Porque llega una edad en la que no solamente aprendemos de la experiencia Se fueron fuerte porque decían ¿Y qué? Voy a llegar al súper a pagar mis alimentos con... Ah, es que le voy a pagar con experiencia Que tienen un punto Yo creo que Eugenio la regó diciendo Es que incluso me enoja Híjole, yo creo que muchos sí tuvimos que pasar por esa etapa Donde pues no cobrabas Pero ganabas currículum y demás Pero no debiera ser, ¿no? No, al final estás haciendo una labor que tiene que estar remunerada Pero si no sabes Pues al final la experiencia también te la debería dar la institución educativa El problema es que a veces en las instituciones educativas Es gente que sin experiencia está dando clases A mí me pasó en comunicación Sí Me daba televisión alguien que en su vida había hecho televisión Por ejemplo Es un problema también de educación Y la gran recomendación que siempre hacemos es En la medida de lo posible Dedícate a lo que estás estudiando Y métete a trabajar lo más pronto posible En el área donde buscas De acuerdo Ahí estamos en redes para el debate Para el comentario Respondiendo de su primera chamba, mi querido Garro Aquí leemos todos ¡Amero!